Y eres tú, mujer bonita la que me mueve el piso Esos ojos tan bonitos me hechizaron con su mirar Y eres tú, mujer bonita la que me mueve el piso Esos labios tan rojitos me llenaron de pasión Y es que tú, tienes la mirada más bella Y es que tú, tienes la sonrisa más hermosa Y es que tú, eres la reina de mi vida Y es que tú, eres mi gran felicidad Y eres tú, un torrente de amor Eres un dulce bombón que alegra mi corazón Y eres tú, un torrente de amor Eres un rico bombón que alegra mi corazón Y eres tú, un torrente de amor Mujer bonita la que me mueve el piso Esos ojos tan bonitos me hechizaron con su mirar Y eres tú, mujer bonita la que me mueve el piso Esos labios tan rojitos me llenaron de pasión Y es que tú, tienes la mirada más bella Y es que tú, tienes la sonrisa más hermosa Y es que tú, eres la reina de mi vida Y es que tú, eres mi gran felicidad Y eres tú, un torrente de amor Eres un dulce bombón que alegra mi corazón Y eres tú, un torrente de amor Eres un rico bombón que alegra mi corazón Y eres tú, un torrente de amor Y eres tú, un torrente de amor Y eres tú, eres tú, un torrente de amor